9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 760 de hoy martes 16 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es 3, 1, 7, 6. Nuestro número ganador es 3176, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 3176. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.